Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso, lógicamente no puede haber ninguna otra noticia. Hay una comisión encargada de ver el finiquito de Juan y entonces les pido que tengan paciencia. Es lo que él sentía en ese momento y es natural. Pero hay cosas que todos hemos visto que nos ha llevado a tomar esta determinación. ¿Va a demorar mucho tiempo? No creo. Esta semana se tendría que resolver. No creo que no les conviene ni a la federación. Nosotros queremos resolverlo lo más pronto posible. ¿La decisión de Ricardo Areca sí es imposible? En este momento no, lógicamente. En este momento no. Es obvio. Son nombres que se barajan, tú lo has dicho. Son nombres que se barajan. Nada más. No hay ninguna posibilidad. Mientras Juan Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico de la selección. Recuerden que no hay fecha FIFA hasta marzo. Entonces eso nos da esa posibilidad de ver con calma. Lógicamente con calma no significa que vamos a dejar que pase marzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!